¡Felicitaciones a All Nations Orchestra, un proyecto cultural y social de enorme valor en tiempos de pandemia, para recordarnos que somos todos iguales, que somos todos vulnerables y que el mejor instrumento para combatir la pobreza, las vulnerabilidades, la discriminación y la pandemia son la solidaridad y la hermandad entre todos. El instrumento de la solidaridad también toca música en este proyecto y la música también promueve derechos. Así como la música llega a todos, los derechos deben llegar a todos, de todas partes, los que debieron emigrar y los que anhelan un futuro mejor en sus comunidades.